De acuerdo a una resolución con fecha del 28 de mayo de 2013, ordena la revocación del auto de formal prisión de los profesores Damián Gallardo Martínez y Leonel Manzano Sosa, afiliados a la sección 22, quienes son acusados del secuestro de los hijos de un empresario oaxaqueño, podrían obtener su libertad en un lapso de 72 horas. En entrevista con el presidente de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, Isaac Torres Contreras, detalló que dicho proceso estuvo plagado de violaciones a los derechos humanos y garantías procesales, ya que señaló que a los procesados no se les hizo saber los hechos delictivos que se les imputa, los nombres de quien lo acusan, por lo cual el juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federal, con sede en Puente Grande, Jalisco, no se cercioró del cumplimiento de todas las formalidades esenciales durante el proceso. La magistrada de este tribunal está determinando que la juez penal federal violó garantías procesales de los acusados y ordenó, primero declaró ilegal el auto de formal prisión por el que han estado ocho meses, ya al día de hoy, privados de su libertad injustamente en el penal de El Salto, Jalisco. Y por otro lado, ordena la reposición del procedimiento para que se vuelva nuevamente a tomar su declaración preparatoria y sean informados de algunos derechos. Isaac Torres destacó que como consecuencia, el Tribunal Unitario ordenó al juez sexto que respete cada una de las garantías, por lo que a partir de este viernes, empiezan a correr las 72 horas que tienen para dictar el auto de libertad. El presidente señaló que en el caso de que no se dé cumplimiento, se estaría cometiendo violación a los derechos humanos, por lo que podrían recurrir a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Estamos exigiendo que la juez cumpla con su papel de acuerdo al régimen constitucional de derechos humanos. Ahora la juez tiene la obligación de verificar que todos los derechos procesales y las garantías individuales y los derechos humanos se respeten en todo momento y no lo hizo. Es lo que hoy le estamos reprochando. Entonces le estamos exigiendo que el día de hoy cumpla con esa obligación y que emite la resolución que conforme a derecho proceda. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.